El fenómeno Estar toda una tarde O un día entero O dos Para quizás solo poder volar unos minutos Y luego quedarnos a apoyar a aquellos que no pudieron lograrlo Tomando una cerveza O dos Viajar cientos de kilómetros Lugares casi inhóspitos Para poder cumplir simplemente el sueño de volar Un ratito quizás, un canadito Luchemos contra ese fenómeno Que nos está alejando de nuestro sueño El fenómeno De la rutina Apoyemos el fenómeno del niño Del niño que llevamos dentro Oh, oh, oh Oh, oh, oh It's my rude boy story I thought it was a big story Story Gracias por ver el video